Ciudadanos reportaron que jóvenes organizan riñas en la zona centro de la ciudad, las cuales se realizan cada fin de semana. La más reciente ocurrió este domingo, donde a través de un video se observa como un grupo de aproximadamente 50 personas, entre hombres y mujeres de corta edad, incitan y presencian una riña en el andador Revolución a las afueras de un negocio. A decir de los testigos, los jóvenes se reúnen en esta zona céntrica cada fin de semana y han protagonizado al menos tres enfrentamientos con otros jóvenes donde se deja ver cierta rivalidad. Las peleas han llegado a ser entre hombres y mujeres. Sobre el tema, la Dirección de Seguridad Pública a través de Comunicación Social informó que elementos de proximidad social de Policía Municipal mantienen el acercamiento con locatarios de la zona centro, donde se acordó redoblar la presencia y rondines de seguridad para inhibir la comisión de faltas administrativas y lograr un ambiente de seguridad.